les confieso que ya tiene rato que dejé de escuchar cotidianamente a carmen aristegui precisamente por lo contrario que le reprochan en el vídeo o sea exactamente por lo contrario que le dejaron en los comentarios de este vídeo llegué al vídeo porque quería saber qué estaba pasando en relación a marco antonio vi que estaba ahí el título que pasó con marco antonio y entonces pues llegué a él entró a su blog ahí sí porque hay algunos columnistas que me parecen interesantes ahí en el blog de aristegui pero bueno el caso es que llego yo y me pongo a escuchar digo bueno qué pasa porque empiezo a leer comentarios y miren qué poca tienes carmen fue más importante para ti denis dreser que el apoyo de los mexicanos en las buenas y en las malas que renuncie miguel ángel mancera si tiene dignidad le dicen carmen tanto que te defendí y admiré pero hasta aquí tan tan no nos decepciones carmen carmen aristegui no se respeta no a sí misma los medios no deben tomar partido carmen muchos estábamos muy orgullosos de ti pero creo que finalmente tomaste partido fue muy obvio como resaltaron lo malo de todos los partidos excepto del pan de ellos sólo lo bueno muy obvio te escuchaba por el valor de tus investigaciones y tus noticias que otros medios vendidos no informan pero de ahí a que estés picando chueco y en contra de amlo pierdes todo el capital ganado aún lo que hayas logrado por tus propios méritos pues no se entiende tu inteligencia y valor al servicio de lo peor que bien sabes que el pri y el pan con los demás partidos paleros son lo mismo estamos en tiempo de definiciones y de apretar el paso y de unirte con la con el que garantice el verdadero cambio y con toda la calidad moral para acabar con la corrupción y la impunidad te invitamos a que recapacites y corrijas tu rumbo que se ve muy sombrío porque en caso contrario das pena ajena aristegui mercenaria y vendida por limosnas estamos de acuerdo con la amnistía delincuentes de lópez sobrador para combatir la violencia sin más violencia pero con reparación del daño que regresen lo robado ay 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 eres panista que decepción aristegui que porquería de persona bueno si me dice a diego fernández pero miren en general los comentarios son así ya le llegaron al precio carmen aristegui ya eres panista no sabes de otra mucha publicidad para corral y ricardo anaya pero no van a poder nosotros como pueblo ya no nos engañan ni siquiera tú suerte con tu cambio de chayotera a poco carmen ya es chayotera aristegui ya es panista es que de verdad todo prácticamente todos los comentarios son en relación a eso vayan al vídeo para que escuchen sobre la transmisión y lo que mencionaron hoy estaban hablando de los candidatos y es que no puedes decir nada ni siquiera de manera imparcial completamente porque ya eres pagado por por el pan la verdad es que esta es una muestra de lo que son los pejes son verdaderamente mononeuronales son bicromáticos blanco negro se acabó no hay de otra no existen para ellos ni las ni los matices entre colores y no hay más o sea son blanco y negro punto final y es muy evidente que si hay alguien en este país en los medios pagados los medios de paga como el de aristegui que no es panista y que no es priista es carmen aristegui por favor o sea digo más claro ni el agua si hay alguien que es pro peje es carmen aristegui pero por supuesto por eso la dejé de escuchar porque era aplauso tras aplauso tras aplauso tras aplauso a lópez obrador hasta que llega el momento en que castra es castrante escuchar es como si leyeras a los pejes pero resulta que tantito se sale tantito se sale de la línea tantito dice algo que no les guste a los pejes un puya es panista y es priista ya es chayotera y le ven un futuro muy negro que de verdad que gente tan pendeja es la gente que sigue a lópez obrador bueno él también y sus hijos pero la gente que sigue a lópez obrador los fanáticos de lópez obrador son nocivos para méxico imagínense nada más sigo con mis risas ahora carmen aristegui ya es chayotera bendito sea